Cinco semanas después de convertirse en madre y con motivo de una de sus citas preferidas, Georgina Rodríguez ha reaparecido en el Festival de Cine de Cannes y lo ha hecho por todo lo alto, acaparando todas las miradas y convirtiéndose en la más aclamada de una alfombra roja por la que también desfilaron grandes estrellas. Radiante, la bailarina ha posado más guapa que nunca y totalmente recuperada del parto, presumiendo de sus espectaculares curvas con un elegantísimo diseño. Un vestido glitter de profundo escote, espalda al aire, corte sirena con cola y una sensual abertura en una de sus piernas. Un look con el que literalmente brilló y en el que, como no podía ser de otro modo, incluyó un guiño a su hija Bella Esmeralda, luciendo unos impresionantes pendientes de enormes esmeraldas que acapararon todo el protagonismo gracias al sofisticado recogido y al maquillaje natural con el que Georgina pisó por primera vez una alfombra roja tras el nacimiento de su pequeña y el fallecimiento de su hijo. Un durísimo golpe tras el que poco a poco recupera la sonrisa.